Silvina, ¿dónde andás? Contanos en qué andas. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días para todos. María Coqui, nosotros estamos en el norte de la ciudad. Nos acercamos hasta calle Rivadavia, el 7506, donde funciona la sede de ASEF, Asociación Santa Fecina de Enfermos de Fibromialgia, una enfermedad que tiene un combo importante y siempre estamos acompañando todas las realizaciones que realiza esta asociación, porque la verdad que aceptar la enfermedad, la fibromialgia, ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y qué mejor que ellos que los pacientes que conocen sus síntomas, sus dolores. Es una enfermedad que no... El dolor es intenso y no tiene interrupción. ¿Cómo estamos, Edith? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Silvina? Bueno, contanos qué es lo que se va a hacer el sábado. Bueno, el sábado vamos a hacer la charla mensual de ASEF, en ATE, como todos los meses, que vamos a contar con la presencia del quinesiólogo y fisiatra Guillermo Zunino, que va a hablar sobre los beneficios de la quinesiología y la fisiatría en los enfermos con fibromialgia. Claro, bueno, siempre decimos que es una enfermedad que uno tiene que tratar, no tiene cura, se trata, y además hay que decir que hay que aceptarla. Primer dato que no es fácil. Exactamente. Primer dato, aceptarla. Es la palabra justa. Cuando uno la acepta, ya sabe que es crónica, que la vamos a tener de por vida, que se van a ir asociando enfermedades o patologías, y que la mejor manera de tener calidad de vida es ir, estar junto con gente que la padece, con un médico que te esté acompañando continuamente, y con terapias alternativas que te tienen que recomendar los médicos. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Claro. Edith, vos me decías que no hay un solo día que a vos no te duela nada. Sí, es horrible ser eso, María Dolores, como nos dice todo el mundo, y por eso tenemos tantas críticas, pero siempre tenemos un dolor. Si no es la cabeza, es el pelo, como quien dice que te duele el pelo, las piernas, los brazos, el codo, la espalda. Tenemos también días que puede haber brotes, esos días de brotes son peores, porque ya te vas a la cama. Y tenemos que programar muy bien nuestras salidas también, porque no podemos decir, si yo voy a ir, porque no sé si voy a estar en condiciones de poder hacerlo, porque justamente el dolor te tumba. Claro. ¿Y son intensos, persistentes, hay interrupciones? Son intensos, son feos, la verdad que no se los deseamos nunca a nadie, y por eso justamente es que nosotros estamos haciendo esa campaña de que todo el mundo entienda de que con un diagnóstico precoz puede mejorar la calidad de vida. Cuando me diagnosticaron a mí, yo estuve casi 8 o 9 años para poder saber que tenía esta patología. Hoy en día, con los reumatólogos Ciudad de Santa Fe que estamos trabajando, están informando muy bien, están dando charlas, nos están enseñando cómo prevenirlo, prevenirlo en el sentido de que lo vamos a tener, sí, obvio, pero nos pueden ayudar con medicación, con terapias, a mejorar la calidad de vida, aceptando y comprendiendo los límites que tenemos, principalmente. Bueno, aquellos que quieran comunicarse con ustedes, participar de esta jornada el próximo sábado, bueno, evacuar dudas, hacer consultas, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, se pueden dirigir telefónicamente acá a la sede, el teléfono es 4690-415, o el celular 154-231-108, entrar en la página de ASEF, y nosotros estamos siempre dispuestos a darle una mano, a orientarlos, pero lindo es que vayan a las reuniones de ATE, porque ahí se van a dar cuenta de que no están solos, de que somos muchos, y que juntos es más fácil. ¿Cuándo se reúnen? El sábado, ahora el sábado 24, a las 15 horas, en ATE de calle San Luis, en el aula 5, en primer piso. ¿Acceso libre y gratuito? Acceso libre y gratuito. Perfecto. Gracias por recibirnos, Edide. Por favor, a ustedes. Bueno, muy bien, en la sede de ASEF, en esta mañana de jueves, una mañana que no hay tanto, una temperatura muy baja como ayer o antes de ayer, hay que decir que tenemos una temperatura bastante agradable, el cielo está algo nuboso, y en un ratito tenemos otro encuentro con otra ONG, que está festejando 25 años de vida, en un ratito. Dale, buenísimo, Silvi, muchísimas gracias por toda esta información, como pasa siempre, cada vez que hablamos de salud, lo más importante es estar informados. En un ratito estamos contigo otra vez, Silvi. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Gracias.